El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió expulsar a los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera como consecuencia del llamado caso Firmas, debido a la validación de rúbricas para la postulación de candidatos independientes a las elecciones presidenciales de 2013, Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt, sin que los notarios estuvieran presentes en el proceso. El fallo debe ser ratificado aún por la Corte Suprema. No hemos hecho nada distinto o especial que no haya hecho el resto de los partidos políticos para inscribirse o el resto de las candidatas independientes. Las firmas mías son verdígicas, no hay ninguna irregularidad en ellas, son presenciales, son personales y están además revisadas una a una por cinco bases de datos antes de su presentación. Noviembre de 2013 y el caso Firmas, que involucraba a los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera surgía tras la partida de los candidatos a la presidencia Tomás Jocelyn Holt y Franco Parisi, dos firmas de personas fallecidas y decenas de supuestos patrocinantes de los excandidatos que jamás firmaron por los presidenciables. Es fuerte en el sentido de que es un delito que si bien no tiene una penalidad tan alta puede ser grave en términos de connotación. O sea, hay que perseguir todo tipo de delitos que tengan gravea, corrupción, lavado de dinero y este delito especial de la ley de votaciones populares y discutido también. Tras la ardua investigación que los mantuvo suspendido de sus funciones, el Pleno de la Corte de Apelaciones finalmente resolvió remover de sus funciones en el Poder Judicial a Acharán y Mosquera luego de acreditarse que ambos abogados incurrieron en anomalías al no estar presentes al momento de la certificación de las rúbricas razón por la cual el año pasado ya habían recibido sanciones disciplinarias tras la resolución y en caso de que la Corte Suprema ratifique el fallo no podrán continuar ejerciendo como notarios o ministros de fe pero sí como abogados particulares. Los argumentos y detalles del fallo se darían a conocer en las próximas semanas una vez que se encuentre redactada íntegramente la resolución y firmada por los ministros que participaron del Pleno. Paralelamente ambos profesionales fueron formalizados por infracción a la ley de votaciones al menos por ahora los notarios se encuentran suspendidos en sus funciones fallo que ambos apelarán debido a considerar la sanción como desproporcionada.